Música El sí es un hombre muy sencillo, muy humilde, que evita todas esas cosas de pompas, pero no lo hace por una cuestión de pose, sino que es algo verdadero, es decir, él verdaderamente está comprometido con su misión de pastor, de padre, cercano a sus hijos, misericordioso con todos nosotros, especialmente con los que están más heridos. Así que tengo una gran esperanza de que esto va a traer un soplo lindo sobre la Iglesia y que todo ese cambio que todos esperamos en la Iglesia nos va a hacer una respuesta a lo que nos pide el mundo. El mundo quiere que se ordenen las mujeres, quiere que se acepte el matrimonio gay o quiere que los sacerdotes no sean célibes. Pero en realidad la renovación de la Iglesia viene por amar más, por perdonar más, por ser más humildes, por no preocuparnos por el mañana, por no tener tesoros en este mundo. Es decir, el espíritu que anima a la Iglesia no es el mundo, sino que es el Espíritu Santo. Y él es la Iglesia la que tiene que iluminar al mundo, ¿no? Así que pienso que sí, que este Santo Padre, como siempre, ¿no? Es decir, Dios nos manda el pastor que necesitamos, nos va a llevar por el buen camino.